Cada día, las mujeres asumen el 67% del tiempo dedicado a tareas de cuidado no remuneradas como limpiar, ordenar la casa, cuidar a niños, niñas y personas mayores. Todas las mañanas, Laura se levanta más temprano para alimentar al bebé y cambiarle los pañales. Mientras ella lo cuida, Tomás hace café, lee las noticias y se arregla para salir. Cuando sale, deja al bebé con su abuela para que lo cuide mientras no están en casa. Él es contador, trabaja tiempo completo y es el que más gana. Aunque Laura es abogada, trabaja medio día como administrativa en un estudio jurídico. Después de almorzar, ella llama por teléfono a la abuela para ver cómo está el bebé. Cuando Laura sale del trabajo, va a buscar a su hijo a la casa de la abuela. Al llegar a casa lo alimenta, limpia la habitación, ordena juguetes y lo acuesta. Tomás se retrasa en una reunión. Mientras el bebé duerme, Laura se hace un hueco para buscar un trabajo en donde pueda ejercer como abogada y ganar experiencia. Ella revisa portales y encuentra varios puestos de tiempo completo a los que no puede acceder. Cuando Tomás vuelve a casa, abraza a su bebé y luego se da una ducha. Ella va a calmar al bebé que llora. Más tarde, Tomás cocina y pone la mesa. Mientras comen, Laura y Tomás hablan sobre llevar a su hijo a un jardín maternal. Es muy caro para nuestro sueldo, dicen. Pero concluyen que de esta forma Laura tendrá más tiempo para desarrollarse profesionalmente y mejorar la situación económica. Mientras ella alimenta al bebé antes de acostarse, él le hace compañía. Cuanto más tiempo dedican las mujeres al cuidado, menos tiempo les queda para el ingreso a otros trabajos pagos, el desarrollo profesional y el acceso a cargos directivos. Reconocer los cuidados es solo un primer paso hacia un mundo más igualitario. Se necesita también reducir y redistribuir estas tareas. Porque en todo momento, en todo lugar, alguien cuida. Y ese alguien suele ser una mujer.